1. Wonder Egg Priority es un anime original animado por el estudio Cloverworks, responsable de títulos como The Promised Neverland, Horimiya y, recientemente, Shadows House. 2. A pesar de que el anime fue listado en dos episodios, se confirmó que tendrá un episodio más y este servirá como final definitivo de la serie. Lamentablemente, este episodio se emitirá el próximo 29 de junio, esto por el anime que actualmente Cloverworks está emitiendo. 3. Las sellos de las cuatro protagonistas interpretan tanto el opening como el ending. Los links estarán en la descripción. 4. El anime recibió críticas nada importantes de feministas que criticaban la historia solo porque el creador era varón. Para más información les dejaré un video en la descripción. 5. La animación de Wonder Egg Priority fue una pesadilla para Cloverworks y sus colaboradores. Esto lo evidencian las fotos filtradas en internet de los animadores con mucho papeleo y el retraso de la emisión del anime en algunos lugares de occidente. 6. En base a lo anterior, se rumora que el capítulo recopilatorio no estaba en los planes de los realizadores. Para conocer un poco más sobre este proceso y la exigencia del anime, les dejaré un link en la descripción. 7. El título del anime fue mencionado dos veces, en el capítulo recopilatorio y en el capítulo 6. 8. Cada protagonista afronta un problema femenino. Ahí el acoso sexual, Neiru, los problemas familiares y del trabajo, Rika, el abandono paterno y Momoi, los conflictos de la orientación sexual. 9. Conforme pasan los episodios, la esencia del anime deja de ser feliz y se convierte a una oscura y depresiva. 10. Por ahora el anime nos dejó más dudas que certezas. ¿Por qué la hermana de Neiru quiso matarla? ¿Qué son los Wonder Egg? ¿Qué pasó con Frill? ¿Y quién es esa misteriosa mujer que mató a varias de las mascotas de las protagonistas? Esperemos que estas dudas se resuelvan en el capítulo final. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Si el video les gustó no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y activen la campanita esa. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!